En el segmento anterior íbamos a conectarnos con Rafael Hugo porque hay un caballero que se llama Carlos que quiere darle una sorpresa a su mamá para quitarse la barba, habíamos perdido la conexión técnica, la recuperamos en el corte comercial pero me acaban de decir que volvimos a perder la conexión técnica con nuestro Rafael Hugo, son cosas que pasan, a ver, otra vez, pare, señoras y señores, como decía don Francisco, aplauso por favor, tenemos a Rafael Hugo ya, está listo nuestro Rafael Hugo y Carlos, Rafael Hugo, Rafe, al grano, al grano, por favor, los pasos para afectarnos la barba en la casa, adelante. Ok, perfecto, bueno, Carlos, ve tomando ojo ahí, vamos a agarrar de una máquina de esta que está acá, el número uno, la cuchilla número uno, el afectador número uno que lo pueden conseguir en cualquier tienda de cosas de belleza y este es el que vamos a usar para pasarla por todo, la barba completamente, este es el largo que nosotros vamos a usar para esto, la vamos a pasar por toda, toda la barba, sería el uno y medio ¿De abajo hacia arriba? ¿Un y medio que viene siendo? Sí, que viene siendo un y medio, la palanca hacia atrás, quiere decir que esa es la mitad, uno y medio, ¿me entendiste? Una vez que pasamos la máquina con el uno y medio por toda, toda la barba, vamos a agitar, vamos a poner la palanca hacia adelante para trabajar el área del bigote y hacerlo con el uno solamente, y aquí en el área del bigote. Un segundo, Rafe, Carlos, está siguiendo los pasos, Carlos, de abajo hacia arriba, ahora quítale la primera parte solamente uno con el bigote, ahora viene el área del bigote. Exacto, ok, una vez que has terminado con el área del bigote, pásale ahí al bigote, con el uno, así, eso. Ah, mira, ahí sí se ve que se rebajó bastante. Sí, 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 esa es la técnica, para hacerlo en casa. Bueno, vamos a seguir hablando del paso que viene siendo, el otro paso sería que esto, vamos a usar este tipo de máquina que se llama trimmer, que con esta máquina lo que vamos a hacer es que vamos a hacer toda la parte de lo que es el diseñito de la barba. Toda la parte está de abajo. El de la papada, Carlos. Esa parte, papá, esa es. Ese es el trimmer, exactamente. Ahí va a pasar, ahí se lo está pasando, perfecto. Perfecto. Lo que tú vas a hacer, Carlos, con esa misma máquina que tú tienes, cuando tú termines de pasártela toda la barba, le vas a quitar el attachment que le pusiste, lo vas a dejar con la cuchilla sola para que puedas diseñar toda la rayita, la perfección así de toda la barba. Carlos, tú antes. Una vez que ustedes se terminen con esto. Carlos, tú antes seguías estos pasos o lo hacías al garete, lo hacías como te daba la gana? Lo hacía, básicamente lo hacía al garete, pero siempre que lo hacía al garete siempre me quedaba mal y terminaba afeitarlo como estoy y pues ahora estoy decidido a hacerlo de la manera correcta. Estás aprendiendo entonces con Rafa y con nosotros en Despierta América para darle la sorpresa a tu mamá. ¿Qué más, Rafa? Buenísimo. ¿Qué pasaría con esto? Lo mejor para la casa es usar la afeitadora. Esta que tengo acá. No sé si se vea bien, pero tenemos problemas con la conexión. La afeitadora es la que vamos a usar. Los barberos usan una navaja, pero usarla uno mismo, si no lo sabe, te puedes cortar. Entonces la afeitadora es lo mejor que podemos usar. Para esto que hemos terminado, pasar la afeitadora y miren cómo queda de blanquito. Oye, Rafa, mientras estás haciendo ese último paso, ¿cómo evitamos que uno se corte o que se irrite la piel mientras está haciendo esto y la inexperiencia que uno tiene? Porque no está uno acostumbrado a hacerlo de esa manera. Mira, mira, muchos hombres sufren de razor bomb, de granitos que salen, de cabellos enconados cuando se pasan estas cosas o las cuchillas o las navajas. Yo recomiendo usar un alcohol astringente bien fuerte y ponértelo bien fuerte ahí y con eso nos ayuda mucho a que no se hagan los razor bomb. Muy bien. No sé si tienes ahora ahí, Carlos, si tienes ahí una afeitadora, si aún tienes afeitadora, puedes usar tu cuchilla de afeitar regular. Ahí está. Oye, Carlos, ¿por qué no llamas a tu mamá o le das la sorpresa a tu mamá en estos momentos para que vea ya un poco el cambio que ya has hecho? A darle esa sorpresa. Hijo, qué bien te quedó ese cambio. Te gustó. Gracias. Bueno, miren, yo propongo lo siguiente. Quédense ustedes ahí conectados terminando de dar los últimos retoques. Ahí vamos a ver el antes y el después. El before and after para que vean ustedes cómo él ha logrado cambiar un poco el volumen. Sí, quedó bien, quedó súper bien. Cambiar un poco el volumen, el volumen, como dice Rafe, de su barba. Sí, tú sabes una cosa. Oye, muchísimas... Sí, dime. Es muy importante usar productos hidratantes. El aceitico. Usar productos hidratantes para el aceitico que sea de los aceites esenciales o de arganoil. Estos productos son muy buenos para que la barba no pinche, para que sea más hidratada. Muy bien, Rafe. Rafe, Carlos, muchísimas gracias a ambos y al modelo que tienes ahí también que se dejó afeitar la barba. Hola, Carlos. Chao.